Hace años estuvimos filmando y documentando Malta. Nos sorprendió. ¿Por qué es una sorpresa? ¿Por qué es diferente? Porque tiene un planteo frente a lo artesanal, en diferentes planos. Puede ser desde una pizza, un par de buenos huevos bien hechos, y vinos y otras propuestas. ¿Y por qué esto ocurre? ¿Por qué se identifican? ¿Por qué trabajan? Porque son los artesanos de un espíritu, de una cultura muy diferente a veces a lo que nosotros espontáneamente hacemos. Convendría saber que Malta, la guía Michelin, precisamente, un gran, gran laboratorio de ideas, de comunicación, de todo lo que tiene que ver con seguridad, calidad y, por supuesto, gastronomía, cubre, da premios y nos muestra a un equipazo de gente que, cada cual en lo suyo, hace muy bien lo que hace. Malta, la comida de Malta es increíble. Creo que nuestra comida es como nuestra lengua. Es muy difícil para muchas personas entenderlo, porque hay mucha gente que viene de muchos países, de muchos países, de muchos influentes, así que hay una variedad de flavors, de intensidades, colores. Hay mucho que entender. Muchas personas no saben muy poco sobre la comida tradicional de Malta. La origen de la palabra Malta es derivada de melita, que es de la grieca palabra miel, que significa honey. Así que Malta es la isla de honey. El sabor de nuestro honey es una explosión de gustos que vienen de las plantas. Es algo único. Es un poco de energía. La Malta es una pequeña chisela. Yo siempre sé mi mamá y mis padres que hacen el chisela, pero no sabemos cómo va a la vuelta. Probablemente va a la década. Así que es un ingrediente secreto, que es realmente especial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!